miran donde nací tu nombre artístico o quien te pone ese nombre artístico o de donde nací mira el nombre mío viene desde antes de la música yo jugaba a béisbol nosotros le decimos pelota yo jugaba a béisbol y el coach que el entrenador fue que me apodó a mí en él y el neos yo se lo agrega de ahí se lo agregue ya a través del tiempo como hay mucho artista por ahí que se llaman el y así solo le agregue el neos y me he quedado con ese nombre ya alrededor de 12 años corro con lo que en el ineos ya está en mi casa me llaman así bueno hoy como ha sido tu carrera musical durante este tiempo no ha sido fácil tú me entiendes pero yo me lo he disfrutado a mí me me encanta lo que es la música en todo nivel me encanta lo que organiza hacer desde hacer una canción hacer vídeo y a los estudios tú sabes no es fácil tú me entiendes más cuando tú lo está haciendo pulmón lo está haciendo solo pero yo creo que tú me entiendes que el que le gusta esto y le da con el corazón al fin y al cabo se lo va a disfrutar llegue o no llegue a los niveles que desean no entiendo pero claro no es fácil pero me lo disfruto de lo importante mira y tú como artista que quiere reflejar o que te pida para cantar esos temas para el público tuyo ya que el reggaetón es un tema más juvenil porque no he visto mucho mucho adulto pero si he visto a los chamacos a los caseríos a diferentes partes que se llama escuchando mala juventud quiere y reflejarle a lo a lo a lo a la gente que te escucha mira todo depende del tema tú no entiendes ya cuando tú sabes cuando cantamos en reggaetón y hacemos cosas en amor tan sol eso lo hacemos para la bebecita para que se lo disfruten entiende el maleante o viene de inspiración de vivencia callejera propia igual de cuentos de los panas que te dicen mira me pasó esto lo otro hasta de la noticia porque uno ve lo que está pasando en la calle y con eso uno mismo se identifica y refleja y y zumba en los estudios que me entiendes de ahí que viene la inspiración de cada tema que yo hago de vivencia mía o de los panas mío alrededor bueno mira tú como artista cree que tú creaste el movimiento panda porque fue el tema tuyo el panda es que un yengo flow que está en tu canal fue el que rompió a nivel internacional y el que vacilaba más de todos los pandas que han cansado que salieron en ese tiempo fue el tuyo que que lo sin ofender al otro artista fue el tuyo que se escuchó más que en chile no sé si será no sé si será por niego o será porque yo fue buenísimo ese tema esa noticia me alegra que me diga eso tú no entiendes que nosotros fue el que rompió en chile eso me alegra que sepan abrir mes de nosotros rompió en chile porque tuvo gran aceptación alrededor del mundo y no abrió mucha puerta tuve propuesta de ir a chile no se dieron por la circunstancia tú sabes muchas veces los negocios no no se dan y eso pero tuve propuesta de ir a chile fui a perú con ese tema viaje allá hicimos muchísimo pari aquí alrededor de eeuu pero mira no 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 sabía eso me alegra él sabe eso el panda de nosotros rompió en chile bueno cual el público que te sigue normalmente te dice negros se llama bendiciones de qué país te sigue mati como artista urbano mera españa chile perú obvio mi gente aquí en nueva york me apoyan muchísimo estados unidos aquí todo el norte de masachusetts pero de países extranjeros uno de los países más que me ha dado el apoyo chile perú y españa alguna anécdota te ha pasado como artista urbano por ejemplo ya sé que cuando ya te vuelves figura pública vas a un lado ya te comienzan a convertir no te ha pasado así el carro que vaya a comprar un lado o algo así que te va el público no sé porque el público ya tiene si me pasa me pasa mucho y me siento súper agradecido cada vez que me pasan cosas así te puedo decir que cada vez que salgo por ahí a caminar encuentro una persona que me pide una foto me reconoce me dice nelly me encanta tu música sigue dándole me pasa mucho me pasa mucho y se siente bien se siente súper bien eso o sea se siente o sea igual te conoce más te ha pasado o sea los fanáticos que te piden fotos cuestiones así nunca están tan tan intentado robar porque yo sé que a veces andan usted con su cadena cuestiones nada ninguna ni otra de esas gracias a dios no entiende no esperemos que no pase entiende porque nosotros lo único que le brindamos a la gente a mola aunque tú sabes que siempre como nosotros decimos siempre la adema que las malas vibras están por ahí alrededor pero nosotros le brindamos a mola hasta que no quiere saber de nosotros tú me entiendes espero que nunca me pase no me ha pasado gracias a dios mira tú ya que estás conocido como te vi de aquí al futuro en cinco años más como artista urbano con quien cantando un ejemplo con que te vi cantando porque ya cantado con lo que mucha gente quisiera encantar bueno mira de aquí a cinco años yo espero ya haber crecido más como artista que internacional espero haber aportado mi grano de arroz al movimiento de aquí de donde soy de nueva york haber ha sido el movimiento ya respetado a nivel internacional igual que el movimiento en cada otro lugar del país donde hay latinos eso es en verdad lo que yo espero tú me entiendes y haber tocado mucho corazón y mucha puerta del mundo mira como artista para acojarlo no se te bajen las fanes yo sé que no se puede mezclar la vida personal con la vida pública cómo te va en el amor tú eres casado soltero me va bien me va bien me va bien muchos saben acabé de tirar un tema que se llama alto y muchas personas me preguntaron que si fue que que la mujer me me pegó cuernos si fue que me dejaron me hirieron pero no me va bien tú no me verás sonrisa en la cara claro oye entonces te va bien con qué artista te gustaría grabar que no has grabado con qué artista me gustaría grabar que no he grabado bueno mira esa es la pregunta más difícil que tú me has hecho porque mira yo yo quiero grabar con todo el mundo con todo el que está trabajando y bueno te puedo decir que mira aquí en nueva york yo veo un artista que que está trabajando puede ser nuevo puede ser de la vieja escuela puede estar en mejor momento mal momento y está trabajando yo quiero trabajar porque es que me encanta esto que yo hago lo que yo hago tú me entiendes si yo me inspiro en tu trabajo quiero grabar y imagínate con artista grande mucho mucho mejor que estén trabajando pero yo estoy dispuesto aquí y abierto a trabajar con todo el mundo no tengo nadie en específico que te puedo decir mira quiero grabar con ese artista no 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 con todo estoy estoy dispuesto para trabajar y sé que cada diferente artista agregaría algo más positivo a la carrera de en el INEOS tú me entiendes eso estamos aquí para darle con quien sea bueno hoy el otro tema que también te rompió yo como soy de página web saco ritmos de todos lados y conozco a varios artistas el otro tema que rompió con el chucky 73 y en rd se escuchan harto en el bajo mundo el de el de el de un gang nigga you up frené para tu bloque si el tema rompió rompió ese con chucky a los a los foques subió en su plataforma digital y otras páginas más subieron el tema con chucky 73 te lo digo como página urbana que nosotros estudiamos los artistas y conocemos como el mundo de rd por capricornio y varias cosas que que se le da a la gente y se escucha harto se escuchó harto ese tema en ese tiempo que salió en ese tiempo que salió era tuvieron como tres o cuatro días pegado en rd sí 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 el tema el tema tuvo buena aceptación de desde el inicio desde que salió para la calle y la forma que surgió fue orgánicamente que es lo más lindo de todo tú me entiendes que no fue que nosotros lo empujamos ni nada darle promoción fuerte orgánicamente orgánicamente el tema gustó y y viste que pasó por la carrera de chucky que explotó también por encima claro mira cuál es el ritmo urbano que acá te acomoda más a ti cantar y por qué qué ritmos me encanta me encanta me encanta a mí me encanta el reggaetón y mucha gente que me escuchan dicen que 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 soy duro ahí el drill que tú sabes que estás rompiendo ahora que es algo nuevo yo me lo gozo y me lo vacilo el drill no puedo decirte específicamente cuál porque que yo me sé acomodar en cualquier ritmo que tú me pongas me encanta el maleanteo y la calle porque tú sabes venimos de ahí entiendes y son cosas que que el alrededor mío le encanta entiendes y eso es lo que me motiva pero me encanta cantar a la mujer ritmo así trap slow dancehall para mujeres reggaetón eso es lo que en verdad me gusta a mí wow oye quien te apoyó del minuto cero para ser artista nadie a ser sincero nadie yo no nadie 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 yo creía en mí eh y le di para allá no entiendes no te puedo decir que en verdad y que vino alguien y se apadrinó y dijo vamos a apoyar en el Ineos ni nada nadie me la quería dar ni se la quería dar tampoco a ninguno del corillo mío a nadie nadie del combo mío se la quería dar tampoco ni dámelo a mí y como yo le digo mucho a artista que empiezan hoy y tú lo ves bravo y encojonado y tanquillado como decimos nosotros porque nadie se la quiere dar y yo le digo gallo yo tengo mucho año trabajando tú me entiendes y nadie me la quería dar pero a través del tiempo y por mi trabajo tú me entiendes que he demostrado me la me la están dando ya tú me entiendes y todavía hay dos o tres que la dan pero en verdad no no demuestran que que uno la tiene tú me entiendes que uno tiene el talento y que que pero no nadie no te voy a mentir decir que fulano me apoyó no nadie nadie me apoyó si he tenido apoyo ya artístico como tú sabes Niengo Flow me 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 dice necesito un consejo llámame no le pare dime vamos a romper entiende y y si cuando hicimos lo del panda voluntariosamente Niengo se abrió y me dijo Nelly rompieron el tema porque nosotros le hicimos los cinco que hicimos que fuimos del corrido nosotros a creton family e hicimos el tema primero orgánico y después lo escuchó y después dijo me quiero enganchar con ustedes ese apoyo ahí si lo tuve tú me entiendes pero de 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 yo un ejemplo salí y se ha padrinado y eso no no tuve apoyo de ningún artista urbano wow oye mira es un tema yo escuché en una entrevista del Juliano Sosa que tú eres del New York si no sé yo no me equivoco sí y dijo que iba a juntar a toda la gente del New York y hacer el tema de con Pablo Chile que se llama flight y quería meter a ti quería meter a Lito Quirino quería meter al Chucky 73 y quería meter a varios pero lo que están llevando a este momento el movimiento urbano de 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 el verdadero trap en en Estados Unidos sí 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 este proyecto va va o o no sabía que que te que te ha nombrado en una entrevista eh eh sí me 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 lo habían dicho eh fuera un honor fuera un honor como te dije puede ser que hoy me junte me junte con los muchachos están aquí en Nueva York puede ser que hoy me junte con ellos pero si no hoy mañana 100% seguro voy a estar vamos a estar juntos eh eh en un proyecto que van a estar haciendo los muchachos juntos mañana eh pero eso fuera un honor un honor totalmente ¿entiendes? me llevo súper bien con 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 la Chichi Gang son míos personales lo amo a ellos eh son a 100 conmigo a fuego no nunca 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 hay un no eh igual de la parte de nosotros la Tretton Family nunca hay uno para ellos y ellos saben familia wow viene algún tema tuyo que viene a romper durante este tiempo sí o cuando termine en estos días vengo con lo que si no lo hacemos a principio ya el año o se tira ahora final diciembre vengo con con un pequeño álbum que se llama 25 pa vida lo he estado promocionando hace un tiempito ya eh y creo que que ya es tiempo yo creo que tengo ya el material eh que necesito y y la 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 gente ya lo está pidiendo yo creo que que ahora ya es tiempo de romper con eso 25 pa vida mira si tú pudieras viajar al pasado ¿qué te arreglaría tú como artista urbano? ¿o qué consejo te daría para volver a qué error te gustaría arreglar como artista? un error que sí arreglaría fuera que hubiera cambiado la forma de pensar que tenía anteriormente que era más hubiera dejado un poco lo que era la calle pensaba en 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 mi música y en mi carrera que 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 son cosas que aprendí a través del tiempo que que entendí del negocio ¿entiendes? antes yo no entendía lo que era el negocio de la música ¿entiendes? eh eh lo cogía muy personal esas son las cosas la única cosa que yo digo que yo hubiera cambiado mira ¿qué consejo le daría a todo ese público que te va a ver por los reyes del género o por plataformas digitales? yo sé que algunos están sacando noticias aquí ¿qué consejo le daría a YouTube? porque yo sé que hay algunos artistas que llevan 7 ó 8 años y no han generado plata con 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 su canal de YouTube o con plataformas digitales ¿cuál es el consejo que le daría para generar algún pesito en su plataforma digital? organizarse mira mira hay algo que que te lo enseña todo que es el mismo YouTube en YouTube hay gente que te dan clase de cómo tú monetizar toda tu carrera los streams, el YouTube, cómo hacerle copyright a tu música en YouTube y en Google ahí se enseña todo el que quiera aprender solo lo puede hacer solo yo lo he hecho solo totalmente totalmente solo es tan tal que aprendí a a a a ser ingeniero de música inventando y llevándome de consejo de de gente en YouTube ¿entiendes? aparte de artista se brega con con la ingeniería en la música ahí está todo para para tu aprenderlo todo lo que uno quiere lo puede lograr mira este yo sé que perteneces a ese sello ¿a qué sello discográfico perteneces o qué familia de compañía perteneces tú? nosotros tenemos lo que es la Crepton Family nosotros ¿entiendes? estoy trabajando con un sello discográfico se llama One of Records ahora mismo estamos con ellos pero nosotros tenemos nuestra propia disquera que es Crepton Family Music Group ¿entiendes? y tú sabes que de por vida somos Real G4 Live wow o sea tú eres como de los Real G4 Live pero no como Darío sino como y Majetti y cosas mal con la sangre de Real G4 Live que fueron apadrinados y respetan al 100 años en GoFlo la comparación que hiciste te la voy a arreglar disculpa si la dije mal es lo mismo porque estoy apadrinado con Real G4 Live desde antes de Darío ni siquiera pertenece a lo que es Real G4 Live porque estoy apadrinado con Ñengo desde el 2009-2010 como Real G4 Live parte de la familia igual que Darío cuando vino y se acercó a la familia igual Real G4 Live y él está tú sabes con una disquera diferente claro o sea sí si no me equivoco está trabajando no me acuerdo cómo se llama pero estuve entrevistando a un manejador hace poco de Darío pero Darío está con Wild G4 Live en eso no yo no me meto yo sé que hay harta compañía dentro de Real G4 Live está los G4 está y mucha más sí mira tú como artista urbano ¿qué es el género urbano para ti? ¿o qué simboliza el género urbano? ¿qué simboliza el género urbano para mí? música 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 buena música bailable música para la juventud desde música que lo puedan escuchar los niños hasta música que solo es para actos de mayor de 18 años en adelante tú me entiendes maleanteo vivencia callejera eso es lo que representa el género urbano ¿para cuándo un tema con John Zeta? esa es la pregunta de un fan John Zeta lo conocí a través de High Quality bueno cuando se dé la oportunidad tú me entiendes yo estoy en un tema con John Zeta que es el tema mira estoy en un tema junto con John Zeta Ñengo D.O.C. y Billy Ronca el tema original de Billy Ronca se llama Fuck That Shit lo pueden buscar ahí estamos ahí participamos yo y John Zeta juntos en un tema duro o sea el Billy Ronca de Los Lobos si no me equivoco ese artista es de la pertenencia a Los Lobos exacto hizo el ritmo y el tema me invitó a mí invitó a John Zeta D.O.C. y el tema original era con Ñengo ya si por ejemplo si te escuchan harto en RD ¿con qué artista haría un tema tuyo pero que se llama un trap yo sé que a ti te simboliza aquí en Chile te simboliza el trap y el maleanteo ¿con quién sacaría un maleanteo pero en RD? porque yo sé que el mundo de RD también te quiere aparte de que en mi país igual te quiere harto ¿con qué artista sacaría con la nombre me trae artista que sacaría un buen tema trap en el RD o en Dembo tipo maleanteo de RD quien la está aplicando ahora mismo está dándole duro Roche y RD Roche Químico Ultra Mega bien pesado también le mete pesado quien más de RD está dándole duro 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 y si hablamos y si hablamos de Dembo como mencionaste Dembo el que le mete más pesado al Dembo ahora mismo allá y está rompiendo aparte de los dos que te mencioné el alfa oye por ejemplo ahora mismo en RD está sonando el famoso el Pepe si te llamaron Nelly quiero que te sumes al ritmo al Pepe ¿tú te sumarías? al ritmo al Pepe yo me sumo al ritmo del Pepe y Pepe y todas las odiendas al ritmo que venga te enfoca siempre y siempre cuando me guste la música yo le meto lo que me tiene que gustar y agradar ¿entiendes? yo no usualmente grabo nada más por grabar me tiene que llamar la atención me tiene que gustar el tema me tiene que inspirar y le damos ¿entiendes? y si el negocio también está bien porque esto es un negocio también si el negocio también está bien también zumbamos oye disculpa por hacerte esa pregunta ¿tú vives 100% de la música o te dedicas a otra cosa? porque algunos yo he visto y como páginas urbanas yo en vez de hacer algo entrevistar y me llaman de los diferentes lugares y me han tocado artistas que trabajan de otra cosa incluso hasta trabajan en la benzina y cuestiones así ¿tú vives 100% de la música o también tienes tu negocio aparte porque por ejemplo algún día te pueden verte por ahí o no sé yo soy un joseador de la vida todavía no estoy establecido en la música me encantaría y para eso estamos trabajando pero hago dinero con la música gracias a Dios y también tengo mi propio negocio oye yo no tengo ninguna pregunta más que hacerte voy a ver si quieres la pregunta que mando el público alguna saludos a todas esas amantes que han tenido ahí atentos con nosotros y la entrevista los amo todo el corillo de Chile amo Chile toda mi gente allá yo espero que después que pase todo esto de la pandemia y todo eso y habrán todo el mundo entero podamos ya pasar por allá y vacilar con ustedes les saludo a todos mis combos de aquí de Nueva York que está activo ahí conmigo los amo a toda la Creton Family estamos activos ustedes saben Real G4 Life Forever aquí están casi todos los de Chile están diciendo que eres Sosa Mafia pero tú eres Real G4 Life y tu compañero aparte para que la gente igual sepa claro que sí yo soy Sosa Mafia porque Sosa es mío yo amo a Juliano es mío Chichigán son míos yo represento todo el corillo todo lo que son mío yo lo represento de corazón sí o sí hay varios artistas y varios gente que te están apoyando te están viendo de Argentina están mandando un mensaje mi saludo a toda esa gente de Argentina que son locas conmigo también tengo mucha gente en Argentina que me apoya te gustaría agregar una pregunta que no te pregunté no creo que cubrimos bastante hoy amo a ti y te quiero dar las gracias por la oportunidad de verdad oíste de corazón mi rey un millón de gracias por la oportunidad tú me entiendes de venir en vivo contigo y compartir contigo y tu gente yo estoy agradecido por dar esta oportunidad a la gente Los Reyes del Género la plataforma digital losreyesdelgénero.com que es de Chile también Panamá tenemos convenio ahora con una página de 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 RD por eso estoy nombrándote de RD porque RD está sonando es una plataforma digital que está sonando harto y yo sé que tú tú tienes temas con con Chucky73 tienes canciones con Juliano Sosa que es uno de los chichigan que es respetado y querido aquí en Chile y yo por eso te quise hacer la entrevista para que la gente de Chile sepa más de ti y esto igual va para los Reyes del Género para todas las plataformas digitales que tenemos un millón de gracias por la oportunidad de verdad que sí mi rey yo no tengo nada que decir me despido y no sé si quieres decirle algo al público lo hago y sigan apoyando mi música ya ustedes saben Creighton Family busquen lo nuevo que tiramos alto de ti junto a KJ y Doba Montana alto de ti Creighton Family estamos activos lo vamos estamos activos mediciones y ver tú sabes